.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa cuatro trescientos veinticinco mil doce veinte. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al cuarenta y tres cuarenta y dos nueve uno siete seis o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula dos mil novecientos dos, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno novecientos treinta y nueve, primer piso, Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar cuatrocientos treinta, quinto piso. Auspicia realidad dos mil dieciocho, los inmortales, una leyenda del sabor en Buenos Aires. Muy buenas tardes. Viernes, último día de la semana que estamos con... Perdón, perdón, perdón. Está apurado Carbone. Carbone, laburame mañana también que es viernes. Hoy es jueves. Ah, hoy es jueves. He creído que es viernes. Ya mirá, te me quiero ir. Yo pensé que me habían cambiado el día de la columna. Jueves, claro. Vos tenés razón. Esto es fácil, si vos ves los lunes a María hablando, si ves a María hablando del libro, es lunes. Sí. Si está Mara, es Marte, y si está la ciencia con Nico, es jueves. Y si está la chica... Y si no hay nadie... Y si no hay nadie, porque fracasé como productor. Bueno, bienvenidos como todos los días, aquí estamos de dieciocho y diecinueve para acompañarlos en realidad dos mil dieciocho por Ecomedios AM mil dos veinte. Como todos los días, vamos a iniciar con nuestro columnista especial, que nos cuente todo lo que tiene que ver con la política. ¿Está por ahí el señor Roberto Manrique? Sí, cómo no. Como es un sábado tan lindo hoy, como no es sábado hoy. No por mucho madrugar se amanece más temprano, dijo el paisano don Diego. Y no creas, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que son demasiados años de radio, estimado. Y ya quiere irse a casa y quedarse un rato largo, tomando mate y mirando para el fondo. No creo. No, lo que pasa es que hoy vengo reventado, porque anoche como todos los primeros miércoles de cada mes nos juntamos a cenar con los muchachos de Canal 13, lo que pusimos en el canal en el aire en el sesenta. Y terminamos a las tres de la mañana. Pero eso era cuando ustedes eran jóvenes, ahora no están para esos trotes. Y bueno, el problema es que yo después de cuatro y media me levanto para ir a trabajar. Buah, ¿qué va a ser? Eso porque tenés una jubilación de cuarenta mil pesos por mes y te queda el lujo de tener sesenta. Cuarenta mil besos por mes de anacarbono. Cuarenta mil besos, eso sí. Eso sí. Pesos creo que son siete lucas. Pesos no, si no, no seguiría trabajando. Bueno, no, pero la radio, la radio es una vocación, ¿no? Sí, más que eso. Es mucho. Si te pagas mejor. Sí, una vocación, una criollita, distinta, galletita, una porteñita. Perdón, ¿había alguna señorita anoche con ustedes? No, no, son todos, hay un olor a segundo tiempo en esa cena que, todos hombres. Qué divertido que son, son unos, ustedes son unos caraveras bárbaros, ¿eh? Después dicen, después dicen que las mujeres son más longevas que los hombres, no es así, ahí estamos todos hombres, de aquellas chicas de aquel entonces no hay más ninguna. Entre todos juntaban como dos siglos, desde ahí. Sí, más o menos. Bueno, hay dos temas del día que me parecen que deberíamos comentar luego de esta introducción. Uno, más vaqueteado por los medios, el show parlamentario del ministro Caputo y los cuestionadores. Es acordar a un texto de Vargas Llosa. Luego del cual cualquier ciudadano sin trabajo que haya visto desde su casa o desde un bar esta polémica no va a ir a votar por nadie. Dado el chicaneo permanente de esta clase política, totalmente ajena a la necesidad de los ciudadanos que los votaron y agarrados de estupideces como la que protagonizaron el otro día en el Parlamento. No sé qué discuten, si sos más lindo, más feo, más tonto, más... Pero ¿en qué país vive esta gente? No lo puedo entender. El ya tristemente famoso papelito con mensaje a la Cerruti enviado por el funcionario, este responde y alega que pensó como padre y no como hombre de gobierno. Ahora fue una renuncia porque dijo, me voy, estoy muy cansado. Sonó a renuncia, ¿viste? Tenés que decir, me escapo. Hubo uno que dijo, yo me voy, yo me escapo, que era ministro. Lorenzino. 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 Esto pasa, ¿sabes qué pasa? Esto pasa cuando se ponen funciones a empresarios amigos o comerciantes amigos del presidente, en vez de gente preparada políticamente para asumir tan delicadas funciones. Bueno, como Roche, el ministro comentó más tarde que acaba de ampliar la emisión de deuda en 5 mil millones de dólares. Una pinturita, un buen regalo para Juan Pichini ahí, que van a heredar los dólares que debe el país. Bueno, mientras Aranguren, con la mayor caradurez, anuncia que su plata no la trae al país por falta de confianza. Macri, además, aplaude la evasión en sociedades offshore y sus aplaudidores dicen que no es delito tener sociedades offshore en los paraíses fiscales de Panamá, las Islas Jaimán o las Islas Ezele, como tenían los que acá en tiempos pasados. O sea que si usted, con su empresa, no desea pagar impuestos a las ganancias, brutos, etc., arme una offshore y todos contentos. Total, país de la joda este. Bueno, entre tanto, la familia Macri importa autos por falta de confianza en producir vehículos en su país. Al Rengo se lo reconoce al otro caminar. Serafín Álvarez, director de SIDECO, empresa de la familia Macri, confiesa que importan autos chinos por desconfianza en las leyes del país. O sea que importan autos ya, porque hay muchas dificultades para fabricar autos acá. Porque no tienen costos lógicos, el puerto es caro, el transporte es caro, los impuestos zonales o locales son altísimos y además van a subir los precios porque el ajuste del dólar se siente aún más en los costos. Esta es la filosofía de quien nos está gobernando. Muchachos, agárrense los pantalones. Vamos a ver otro tema más importante que estas contradicciones, para darle un nombre. El periodista Andrés Kipland sobre el tema Ara San Juan transcribe, o sea, un documento que él descubrió o se lo alcanzaron. Dice el documento, según la orden de operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos del 24 de octubre del 2017, número 4 barra 17, la nave desaparecida debía hacer observacionamiento preciso, localización, identificación, registro fotográfico y fílmico de aeronaves militares y logísticas británicas que se mueven en Malvinas. Señala asimismo que la observación se centraría en especial sobre varios buques a saber, el Hunter, el Clive y el Proteged. Todo esto se agita en un documento caratulado confidencial. Y además, agrega el investigador, este submarino habría sido detectado en anteriores tareas por un submarino nuclear británico tiempo atrás que patrulla la zona. Se supone que el Ara San Juan estaba fuera del área de 200 milas de la zona económica argentina y que fue hundido por un misil. Cerrando este informe, se desconoce si el capitán Pedro Martín Fernández habría reportado esta novedad anteriormente a la desaparición. Bueno, esto es un tema bastante álgido que no sé cómo se va a tratar. Mientras, nuestro presidente jugando al golf en Mar del Plata y a pocos metros se encontraba del periodo deportivo familiares de los marinos submarinos desaparecidos que intentaban dialogar con el presidente. Pero este los ignoró, subió a su helicóptero, alejándose. Bueno, compañeros, ustedes tienen la palabra y si desean el comentario de ambos temas. Manrique, a mí me quedó algo colgado... No te escucho. A mí me quedó algo colgado con vos que esperaba que lo dijeras y no lo mencionaste, pero sí lo voy a mencionar yo y me gustaría saber qué opinas vos. Ayer, por Twitter, yo seguía un par de cuentas de Brasil mientras estaba en una charla, las charlas OPS que las recomiendo, son charlas sobre emprendedores que se hacen en el Centro Cultural de San Martín, seguía cómo se votaba, como si fuera la 125 acá en su momento, la aceptación o no del habeas corpus interpuesto por la defensa del expresidente Lula, Luis Ignacio Dula da Silva de Brasil, y cómo perdió, porque parecía un partido de fútbol, porque en Sudamérica todo es un partido de fútbol y cómo perdió 6 a 5. Es muy factible que Lula sea encarcelado antes de que termine el mes, ya es un hecho. Lo único que puede llegar a hacer su defensa es interponer algunas semi-instancias explicativas para que los jueces que lo condenaron a Lula se explayen sobre la sentencia, pero nada quita ahora que finalmente Lula vaya a preso. Bueno, yo te puedo responder. Decime. Bueno, el tema es así. Acá incidió fundamentalmente que la derecha brasileña, y si llamo derecha por darle una definición de la sociología marxista, pero no es derecha y izquierda. Hay gente que quiere su patria y hay gente que no la quiere. O sea, los que no quieren es su patria, pero quieren su plata, incidieron mucho sobre la decisión de la jueza que dio vuelta su veredicto, porque hasta ese momento la jueza que después produjo el 6 a 5 estaba de acuerdo a apoyar el avias corpus, porque es una... Que es la presidenta, es la que desempata. Claro. Estaban 5 a 5 y ella votó en contra. Lo que pasa es que tienen cono con Lula esta señora. Están alejados políticamente. Sí, pero ¿sabes lo que incidió, Diego? Lo que incidió fue que el militar de mucho peso político y militar, con muchos fierros, dijo que él no iba a aceptar cualquier tipo de desorden, etcétera, etcétera. O sea, le tiraron con el capitalismo internacional, con el mercado... Con una amenaza de golpe. Con una amenaza de golpe. Y bueno, ahora Lula, como decía Juanpi, tiene un par de instancias para salvarse. Hasta septiembre tiene tiempo de zafar. Pero digamos que la movilización de la parte popular que sostiene a Lula también se diluye porque los trabajadores y los afiliados al PT también se pinchan cuando ven que todos los fierros y todo el poder los tienen los otros. O sea, no son tontos, no se van a embolar. Pero de cualquier manera, esto, para completar lo que Juan me preguntaba, tiene que ver con la estrategia que sí la tienen los mercados mundiales, sobre todo América Latina. Y más ahora que hay una guerra comercial abierta entre China, Estados Unidos y Rusia, donde cada uno quiere quedarse con un pedazo para poder ejercer sus ventas y dominar los mercados fuera de la competencia entre ellos. Por ejemplo, a Brasil, digamos que tiene un crecimiento económico a pesar de todo muy importante, no lo podían dejar que Lula lo maneje. ¿Por qué? Porque Lula iba a hacer el negocio para Brasil, que estuvo rogándole a Trump que no le aplique la variante de la importación del acero. Y creo que lo logró. O sea, como realmente el acero nuestro que exportamos no es una gran cantidad, Trump dijo, bueno, vamos a tenerlo tranquilo a estos chicos y no los asesoramos. De cualquier manera, es muy pesado el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, porque los dos se complementan y se enfrentan. Y lo que tienen la llave para el futuro son los chinos, porque los norteamericanos tienen una deuda muy grande económica con China y los tienen agarraditos saben de dónde, ¿no? Ahora el problema es que... Toda la deuda externa norteamericana está en manos de los chinos. Está bien, está bien. Igualmente, yo no me gustaría salir tanto del esquema, yo estaba hablando del tema de Brasil, ¿viste? Bueno, Manrique, te dejamos que vamos a desaznarnos un poco deportivamente con quien está acá con nosotros, así hablamos un poquito de fútbol. Ah, felicitarlo porque yo lo escucho por otro lado también, ¿eh? Es muy eficiente ese amigo nuestro. Bueno, muchas gracias, Roberto. No, te lo mereces. Un abrazo para todos. Un abrazo. Y bueno, ya que estamos en el aire y la pelota siempre rueda... Vamos a ser amigos futboleros. Vamos a ser amigos futboleros, yo vi un golazo, que el gol de chilena de Cristiano, que fue una cosa hermosa. Ahora están diciendo que lo ensayó, mirá si vos vas a ensayar esa jugada. Y para mí, ¿qué sé yo? Vos decís que no. ¿Pero qué vas a ensayar? ¿Vas a ensayar que te va a llegar una pelota de esa forma? Eso es lo que sucede en el momento. Vos sabés que, hablando de eso, me haces acordar que hace muchos años atrás, vos conocés a Luis Cubilla. Sí, ¿no? Luis Cubilla fue un puntero derecho de los más grandes futbolistas que pasó por River. Pero a mí tenía una costumbre cuando dirigía Uruguay, allá por el 90, que lo clasificó para el Mundial de Italia. Practicaba goles. ¿Cómo? En las prácticas, hacía práctica de goles. Una cosa insólita. Eso me viene al recuerdo... Bueno, estrategia de cómo llegar al área. Es que es distinto, jugadas. Exacto, pero en aquel momento se lo tomó risoniamente porque, bueno, se hablaba de que en los entrenamientos de la selección uruguaya se practicaban goles. Bueno, sí, realmente, si uno piensa que la jugada de Maradona del Mundial de México puede ser ensayada, la verdad, eso sale... Eso sale espontáneamente. Claro, es lo mismo que... No, no, ya lo había hecho Bochín en un partido independiente, una jugada casi idéntica. Con Peñarol en el año 76. Mucho antes que Maradona. Lo que pasa es que el partido no se televisó, no se vio por televisión. Y nadie se acuerda del gol de Bochín. Hay imágenes difusas de los noticieros de la época que tomaron el gol, pero no está completa la jugada, pero fue muy parecida. Bueno, tenemos que otra vez en el campeonato parece haber entrado, más allá de la definición del otro día, con mucha polémica, otra vez que tiene protagonista Boca en el partido con Talleres. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el partido con Talleres? Bueno, los dos goles aparentemente estaban viciados de nulidad. O sea, lo que uno piensa es por qué siempre para el mismo lado. Entonces, uno ve, hace la llenante ecuación. Dice, Chiquitapia, presidente de la AFA, hincha de Boca. Confeso. Además, hay circulando por las redes sociales una imagen de Chiquitapia, cuando no era presidente de la AFA. Ah, la de Tinelli, en Bajos. Claro, exacto. Con una camiseta que estaba con los colores de Boca. Y aparte muy pegado al presidente de Boca. Exacto. Y además, Daniel Angelici, que es un poco el monje negro, que es el que maneja entre la sombra. Y si uno repasa desde que se renovó el campeonato hasta ahora, ni Boca no ha tenido penales en contra, no ha tenido jugadores expulsados. Llegó a la Quinta Amarilla porque no le quedaba otra. Pablo Pérez es un jugador, es un excelente jugador, pero es un jugador muy violento. Muy. Desgraciadamente yo creo que eso lo va a dejar afuera del Mundial porque... Te puede dejar con arroja. Exacto. Porque además Pablo Pérez está pasando un excelente momento, ¿no? El otro día se le salió la cadena en el partido con Talleres de Córdoba y empezó a insultar a la hinchada. Al punto tal fue grave lo que hizo Pablo Pérez que se estaba analizando que se estaba cavando la fosa y prácticamente podíamos decir que se iba a ir al final del campeonato de Boca porque es un excelente jugador, pero tiene estos arranques como le pasa a Centurión. La explicación de Centurión es mucho más terrenal, ¿no? Sabemos que Centurión tiene muchos problemas en la vida diaria, tiene algunas adicciones que tiene que solucionar. Y el otro día, inexplicablemente, yo sigo mucho Oscar Blanco, Oscar Blanco es un periodista, yo lo he citado aquí, es el que para mí sabe más de arbitraje. Entonces él decía en su columna, en su Facebook, ¿por qué achacarle a Delfino que actuó mal en la expulsión de Centurión si el que actuó mal fue el jugador, que protestó hasta que le sacó la roja? Claro, lo cansó. No le quedó otra. No puede permitir el árbitro, más allá de que el árbitro, uno lo ha visto jugar a Germán Delfino desde la época que dirigía el ascenso y siempre fue un muy mal árbitro, siempre fue un muy mal árbitro. Pero en este caso, como bien decía nuestro colega Oscar Blanco, no hay que achacarle cosas que provienen del jugador. El jugador se comportó incorrectamente y está bien expulsado. No le dejó otro remedio. Es que no le dejan otro remedio, porque lo que le pasa a Centurión es extra futbolístico y él lo traslada a la cancha y esto es lo grave. Entonces, a mí me parece que la gente de Racing, especialmente el técnico, que es un excelente técnico, debería, uno de los mejores para mí, que tiene el fútbol argentino con mucha proyección en el futuro, debería tratar Eduardo Caudete, ponerle un psicólogo, ayudarlo de alguna manera, porque se está desperdiciando a un jugador extraordinario, que le vendría muy bien al fútbol argentino en el futuro, porque él todavía tiene el futuro, tiene planteado... ¿Qué hacía? ¿24, 23, 24? Sí, es muy joven. Sí, ya necesita cinco psicólogos. Cuatro para que lo tengan y uno para que le pregunten. A mi prima, a mi prima, a Julieta, ¿te acuerdas? Claro, la podemos mandar a Julieta. Tenemos una, mi prima salió al aire el año pasado cuando estábamos por Belgrano, es psicóloga deportiva, especialista en deportes de alta competición, es psicóloga de Alicia Reina, que es la que maneja el Dakar acá en Argentina, la única piloto o mujer del Dakar durante todo el equipo, y justamente charló con nosotros mucho en la época que casi no clasificábamos al Mundial, que contaba la necesidad que tienen los planteles profesionales de tener un psicólogo deportivo, ¿no? Se me ocurre que sería muy bueno tenerla acá un día antes del Mundial. Sí, sí, hay que ver si coincidimos, ella viene una vez por semana, por mes acá a Buenos Aires, pero la tenemos que traer un día. Exacto. Bueno, y con esto, con lo que estábamos señalando, vamos a entroncarlo con lo que pasó en el campeonato, porque ayer San Lorenzo obtuvo una gran victoria en Avellaneda, del partido que estaba postergado frente a Independiente, ganó 1-0, se metió otra vez en la pelea. Todo parece encaminado a que Boca va a salir campeón, pero yo quiero dar un dato, más allá de que Boca juega el sábado con Defensa y Justicia, este es otro dato a tener en cuenta, ¿no? Los datos, ¿no? Yo me manejo mucho con datos. Boca no fue nunca Florencio Varela, desde que subió a Defensa y Justicia, todos los partidos los jugó de local. Es un dato llamativo, muy llamativo. Estas cosas tendrían que emprolijarse. Para terminar con esta permanente sospecha en la que vive el fútbol argentino. El fútbol argentino es un fútbol que está permanentemente sospechado. Entonces estas cosas tienen que terminar. Es un dato, como yo te señalaba, el dato que Boca no ha tenido expulsado, no ha tenido penales en contra, no ha tenido fallos polémicos en contra. Todos han sido a favor. Entonces, muchachos, tratemos de emprolijar un poquito el fútbol. Yo sé que los árbitros se equivocan porque son malos, pero siempre se equivocan para el mismo lado. No, totalmente. Entonces, tengamos cuidado con esas cosas. Emprolijemos eso. Es difícil, no tenemos lo que tenemos. Diego se va a acordar de la Iturralde, los Pestarildos, los Gozcochea, los Comezaña, Los Ducatelli, era de árbitros. El padre del viejo Lustó. Claro, Juan Carlos Lustó. Y el hijo también es un muy buen árbitro. O sea que, lo que vivió Patricio Lustó fue... Calabria mismo. Calabria mismo, sí. Nimo. Jorge Romero, Nimo. Nimo, que fue un gran árbitro. Se mandó una y lo colgaron. El mismo Carlos Llanco me decía, que lo vio jugar, para mí Nimo fue un extraordinario árbitro, que además inventó la jugada de seguir en diagonal. O sea, cruzarse, eso lo inventó Nimo, que fue un gran árbitro, que tuvo la mala suerte de aquel penal de Gallo, que le cortó la carrera, porque Nimo iba a ser un árbitro inolvidable. Era de esa camada que señalábamos. Bueno, hoy no está en eso. Y Patricio Lustó, yo quiero señalarlo, porque yo a Patricio Lustó lo trataba cuando estaba en primera D. Yo lo vio jugar en primera D a Patricio Lustó. Y ya marcaba su capacidad. Fue uno de los mejores árbitros, o es uno de los mejores árbitros, que tiene el Fondo Argentino, por una decisión, no es el árbitro que va a ir al Mundial de Rusia. ¿Quién va a ir? Va a ir Néstor Pitana. ¿Pitana? ¿Pitana? Desgraciadamente. Para mí le correspondía sin ninguna duda a Patricio Lustó. Pero a Patricio Lustó el nombre... ¿Quién elige quién va? Bueno, eso se supone que son por calificaciones de los menores. Se supone. Se supone. Es eso. Y vos sabés cómo son las cosas. Hay arreglos, hay enjuagues, hay tejes-manejes. Pero el tema es que siempre lo hablábamos con Patricio Lustó, el hijo de Juan Carlos, y él el apellido le jugó en contra, porque él ya dirigía, le costó muchísimo ascender a Patricio Lustó, mucho más que a cualquier otro árbitro. Que a cualquier otro árbitro, por el apellido de Lustó, le costó muchísimo llegar a primera. Hoy es un excelente árbitro, excelentísimo, capaz de dirigir con solvencia cualquier tipo de partido. Cualquier tipo de partido. Para mí es el más capacitado hoy por hoy para dirigir los partidos más difíciles. Pero volviendo al tema del campeonato, yo creo que más allá de que ha quedado fuera completamente y lo que está luchando Independiente es por ingresar en el grupo de los que van a jugar la Copa Libertadores del 2019. Que se le complicó ahora. Sí, pero puede ser el árbitro, porque juega con Boca en el Libertador de América. Y los jugadores, más allá de que con Oland está todo mal, yo les anticipo, a mí me parece que Oland en cualquier momento da la zurra porque está todo mal. Y ya está hablando por ahí el ex preparador físico, Coan, que era realmente el nexo entre el plantel y Oland. Como lo habías dicho hace un tiempo. Exacto. Bueno, pero puede llegar a ser el árbitro. Así que yo no descartaría a San Lorenzo de la posibilidad de pelearle hasta el final el campeonato. Y el otro día lo decíamos con Diego. A nosotros nos pasa al revés. Conseguimos un técnico que conoce al plantel. Eso quería seguir. Que venimos ganando todo, empatamos un partido, hace un montón que no perdemos, y lo quieren sacar. No, es una cosa insomniente. ¿Cómo quieren sacar? Claro, andan buscando técnicos. Vos me estás jodiendo. No, no te jodo. Es en serio. Vos no podés sacar a un tipo que gana todo. En el partido con Huracán, cuando estaba perdiendo, a mí me llegaba un mensaje de que se hablaba de si perdía, el clásico se iba. Una cosa insólita. Además yo quiero señalar otra cosa más para destacar del Pampa Viallo. Creo que con Diego somos de los defensores desde el primer momento. Bueno, el Pampa Viallo en este mercado de pases no ha tenido la chance de incorporar jugadores, salvo Valentín Viola, que ha sido suplente. El Pampa Viallo está haciendo milagros. No está dirigiendo, está haciendo milagros como cuervo. Y trajo como suplentes chicos de las inferiores, que son buenísimos. Sí, pero además Diego y Juanpi han recuperado a Rubén Bota. Que hizo un golazo. Además de hacer un golazo, viene haciendo goles, viene jugando bien desde que el Pampa Viallo lo recuperó y lo puso. Lo puso al chico Reiniero, que se cansó de hacer goles en Almagro. Vino acá, él le da la confianza, y ahora se la dupla con Blandi. Claro, que estaba a préstamo. Estaba a préstamo porque nosotros prestamos a los jugadores jóvenes, los prestamos a otros hijos y después nos cuesta recuperarlo. Pero vos sabés que es una excelente política eso. Sí. Es una excelente política. Pero es de toda la vida que se hace. Claro, porque vos lo fogeás el jugador. Y ahora, cuando vuelve, lo tenés ya para jugar en primera. No necesitas probarlo, ya sabés cómo rinde. Ya sabés que va bien. Ya sabés cómo rinde. Y también le está dando continuidad al Perrito Barrios. Pero además, mirá, le funciona a Gudiño. Que vino del anterior mercado de pase. Le funciona a Moyano. Le funciona a Piri de Amota. Que era un jugador que era suplente con Aguirre. No tocaba la primera ni de casualidad. A mí me encanta. Es titular. Me pasé en Julián. Ha desaparecido Romagnoli. Ha desaparecido Mercier. Que seguramente al final del campeonato van a dejar de... Lamentablemente. Y yo creo que el Pipi Romagnoli debería tener una despedida como corresponde. Igual al Pipi le están dando su continuidad limitada de acuerdo a... No, no. Yo quiero decir algo. Se ha comportado extraordinariamente bien. Yo creo que el Pampa ha hecho todo bien en San Lorenzo. Tan bien lo ha hecho que merece... Que por eso se lo quieren sacar de encima. Como viste que las cosas se hacen mal y parece que te des continuidad. Pero si se hacen bien, no. Necesitas otra cosa porque hay que darle más. O sea, a mí me da la sensación que a Viaggio lo quieren sacar porque San Lorenzo necesita un técnico con más carisma. No, un técnico que salga a gastar plata. Compra jugadores. Ahí está. Y el Pampa no compra nada. No, se arregla con lo que tiene. Bueno, Kike, antes de que nos vayamos al corte, te pido si nos podés contar qué vamos a ver este fin de semana y qué vamos a escuchar por Ecomedios. Bueno, primero te digo que lo más importante para ustedes es el domingo a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. San Lorenzo, Bodo y Cruz, un partidazo. 11 de la mañana. Levántese, amigo. No, voy a estar trabajando. Tengo evento, tengo evento de bartender todo fin de semana. Así que por eso estoy, por eso me digo... Síguese la radio. Estás anticipando la copa. Claro, exacto. Bueno, tenemos por Ecomedios el sábado 7, 15.30, Colón Vélez. Vélez está mucho más desahogado con el tema del descenso. Está a 14 puntos de Olimpo. Así que está, por lo menos por ahora, está tranquilo por este campeonato. Veremos el que viene con los chicos de Vélez Radio, la transmisión oficial de Vélez. Relata a Carlos Martino. Ese mismo día, a las 20, juega el puntero del campeonato. Un trámite, dirían, pero el partido hay que jugarlo. Boca, Defensa y Justicia. 1-1 a 1, me encantaría un 1-1. Sí, un empate no vendría a barro. No vendría, vendría muy bien a San Lorenzo. Quedamos a 4. Después Independiente les gana, quedamos a 1. Y el otro pelado que nos desprestigia al clan de los pelados. ¿Ya tiene armado equipo? Para que falta el partido más. Vamos entonces, Boca, Defensa y Justicia con la gente de Somo Boca. Relata Sebastián Cesaro. Y el domingo, 17.45, con la gente de Fútbol Arrojo Vivo, el equipo de Franco Di Perna, de Diego Rolí, en los relatos. Desde Córdoba, Talleres Independientes, todo lo que tiene que ver con las transmisiones de comedios. Ahora sí, Diego. ¿Tiene equipo el pelado? No sé. Ahora se está hablando de que no va ni Dybala ni Mascherano. ¿Cuál es el hombre encargado de reemplazar a Mascherano? Hay que tener un volante central. Si hay algo que no tiene Argentina en el medio, es capacidad de corte. Hay que buscar un volante central de corte. Uno de juego y uno de corte. Lo convocan a Ratín. Ah, ¿sí? Sí. A mí me gusta Gran Eviter. Pero bueno, tendremos... O el Coco Rossi. El Pipo Rossi. El Pipo Rossi. Pipo Rossi. Y si no sabés qué es llevar a Pablo Pérez, le damos un T de Tilo y un Value en cada partido. Y estaría bueno. Y si... Hoy por hoy te digo, me tiro a Pablo Pérez en el medio. Y es que necesitas un doble cinco, uno de juego y uno que meta. Sí, lo pone a Pablo Pérez a Gran Eviter y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, en lo particular, si me dejan con esto cierro, yo no descartaría a Leonardo Ponzi. Está muy maduro, está jugando a un muy buen nivel, yo no lo descartaría. ¿Ponzi o Pablo Pérez? Y yo no sé. Y cerramos todo. Y ahí cerramos. Nos vamos con la mística, nos vamos con la mística prendida a fuego. Yo cierro. Pero además se conocen, juegan bien y tienen hambre de crecer, de hacerse verde, de ser famoso. Habrá que ver qué tan bueno es San Paoli piloteando las tormentas. Quique, como siempre, espectacular y muchas gracias por haber venido a acompañarnos. Por favor, a ustedes. Vamos al corte. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde, que se me hizo y me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos esté con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte. Aficial este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAES. Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal. Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso. Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor en Buenos Aires. Y bueno, y hoy en realidad 2018 tenemos presencia femenina que hacía rato no la teníamos aquí. la doctora Verónica y eso con su columna. Engalán a nuestros estudios dirían los viejos comentaristas, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Qué adrenalina que se siente siempre estar en el estudio. Es otra cosa, ¿no? Que me llamen por teléfono y uno está en otro lugar. Es más frío por teléfono. No, no es lo mismo absolutamente. Saludo cordialmente a la distinguida audiencia y bueno, se nota, se nota porque me han recibido con gran beneplácito que están contentos. Y hacía mucho tiempo que estábamos con ganas de que estuviera a sacar el estudio de vuelta a Vero y bueno, como siempre una voz más que autorizada para encuadrarnos un poco a la hora de informarnos qué pasa con Argentina y su relación con el mundo con respecto al comercio, ¿no? Sí, ¿qué pasa con Argentina en relación al comercio y en relación a las inversiones porque están estrictamente vinculados estos dos rubros? Sobre todo porque en la oportunidad anterior cuando hablamos del G20 y ustedes me dicen sí, participamos en tantos foros, son todos muy cordiales, se elaboran ciertos memorándum y de ahora en más qué utilidad tienen. Sí, de ahora en más que... Le dije a ustedes, bueno, pero hay que hacer mucho trabajo en casa. Es como cuando uno va a la escuela y ahí escucha la lección y después si uno no hace las tareas, no hace los deberes y no estudia... No, si no repetí como loro. Entonces, claro, están todos muy expectantes y está bien que así lo sea respecto que el comercio exterior, ya hemos visto oportunamente los pobres números de las exportaciones de 2017. Pobrecito. Exportaciones de bienes, ¿no? Y también el tema de estas inversiones que nos llegan. Entonces, ¿qué problemas tiene la Argentina? ¿Por qué no incrementa su volumen exportador? ¿Y por qué estas inversiones se hacen rogar tanto? Bueno, Argentina no ha podido desde hace ya varios lustros acompañar la tendencia alcista de la región. o sea, porque los países, los principales países de la región en cuanto a su dinamismo económico como son Brasil, como son México, Chile mismo, aún si es de menor dimensión en cuanto a su estructura económica respecto a la Argentina, va en una tendencia alcista. Y Argentina no, no ha acompañado este camino. Es más, hasta se está acortando la distancia entre Argentina y Perú, sin desmerecer a Perú. No, pero históricamente... Hablamos de lo que es la trayectoria histórica argentina en cuanto a sus exportaciones y lo que es la dimensión de la economía argentina. Brasil continúa siendo el principal mercado para las exportaciones argentinas y hubo una novedad respecto a quién es el segundo porque Estados Unidos desplazó a China, no por mucho, pero ahora el segundo mercado, piensen ustedes, en cuanto al mayor destino de las exportaciones es Estados Unidos y no China. China es tercero, pero bueno, de los seis países destinatores a exportaciones argentinas, tres son asiáticos. O sea, no es que está perdiendo relevancia. ¿Qué hemos quedado? Brasil primero, Brasil primero, Estados Unidos en segundo lugar y en tercer lugar por poca diferencia... ¿Cuánto le llegamos a exportar a Estados Unidos? Nada, un 0,8 o una cosa así. No, 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 si es el segundo país destino del mundo. Ojo, ojo, porque esto es una novedad y ahí hay que profundizar si es una cuestión circunstancial o un cierto periodo o es una tendencia que está cambiando, no sé si tiene que ver o no. ¿Y qué le exportamos a Estados Unidos? Bueno, Argentina exporta fundamentalmente... Eso es lo que exporta fundamentalmente... Pues vamos a hablar estrictamente a partir de ahora, ¿no?, de cuáles son estas relaciones. ¿Sabes que justo Manrique, la editorial decía, hablaba de eso, decía que Estados Unidos, por alguna razón, el gobierno de Trump tiene cierto beneplácito a los productos argentinos, por alguna razón. Entonces, bueno, es como que es un contexto favorable para mejorar las relaciones comerciales con Estados Unidos. Es un contexto favorable, yo creo que hay que mejorar todos los contextos y como hemos dicho, bueno, ahora por ahí me adelanto hacia algunas cuestiones que vamos a analizar, no hay que solo enfocarse en los principales mercados, ¿no?, hay que ir variándolos. También otros mercados que son más chicos pero tienen gran dinamismo desde el punto de vista... Y son grandes demandantes... Y que producen divisas que no se entran. Claro, obviamente, por eso siempre la diversificación, esto es lo más importante. Bueno, como decíamos, todos estos problemas que arrastra la Argentina no se deben a una coyuntura nueva, sino que provienen desde hace tiempo. Entonces, la Argentina parece más bien sufrir problemas de competitividad, de larga data, como dije antes, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que nosotros pasamos a tener, 10 años atrás, teníamos 15.075 empresas exportadoras. 15.075 empresas exportadoras. Hoy tenemos 9.637. O sea, hubo una baja muy abrupta, muy abrupta. 40%. Y esto, como dicen algunos especialistas, estaría mostrando que cuando los altos precios internacionales dejaron de acompañar esta oferta argentina, los problemas de competitividad local se agravaron. O sea, porque, o sea, acompañaban lo que era el boom de los precios de las commodities que estaban en la alza en la Argentina, ¿no? Cuando esto se acabó, se desplomaron. Y hoy tenemos este número. Y esto también tiene, estos pobres números respecto al comercio exterior tienen un impacto directo en lo que es la inversión extranjera directa. O sea, están estrictamente vinculados. ¿Por qué? Porque la apertura comercial es relevante para la atracción de la inversión. O sea, requiere de importaciones y exportaciones. Por eso digo que hay que tener en cuenta todos estos elementos no es de vincularlo. Entonces, Argentina sigue teniendo baja participación de las exportaciones e importaciones en su Producto Bruto Interno. O sea, tenemos un promedio del 15%, mientras que el mundo tiene un promedio del 28%. O sea, casi el doble. Y por otro lado, en alguna oportunidad hemos analizado, pero bueno, el público se lo mueva, estamos en otra radio. ¿Cuáles son los principales o cómo están agrupados los principales receptores de inversión extranjera directa en Argentina? Y hay algunos que los clasifican en tres categorías. La primera es los mayores receptores de IED, de IED que, bueno, inversión extranjera directa, ya lo dije en la sigla, algunos por ahí pueden no entenderme. Son esas economías que tienen tal tamaño, ¿no?, de su mercado o una gran dimensión de su Producto Bruto Interno. viene enseguida en mente China, Estados Unidos, Brasil. ¿Qué Brasil tiene en realidad si bien una gran dimensión, una economía de una gran dimensión, o sea, la sexta economía pasó a ser octava con un mercado de consumo de 200 millones de personas, pero tiene esta característica que tiene poca proporción del comercio internacional en su Producto Bruto Interno. Lo salva la dimensión de su economía. Por eso entra en la primera categoría. Y tiene industria que nosotros no tenemos. Tiene muchas otras cuestiones que nosotros no tenemos. Y la segunda categoría, en la segunda categoría se encuentran los grandes exportadores e importadores en términos absolutos. Y acá se repiten dos de la primera categoría que son China y Estados Unidos, no así Brasil, por lo que expliqué antes. Tenemos Alemania, Holanda, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, esto en cuanto a Europa, y después tenemos a Japón, a Hong Kong, a Turquía, Australia, Canadá, México, Chile, países donde también Argentina tendría que apuntar también para incrementar el volumen exportable. Y en tercer lugar, como tercer categoría, tenemos a los países con un grado elevado o medio alto de integración internacional. Y acá tenemos a algunos emergentes como Malasia y Sudáfrica, pero también tenemos a México, que está siempre destacada en cuanto a esa tendencia alcista de sus volúmenes. Pero hay países chicos como Corea que han crecido impresionantemente. de hecho, hemos estado el año pasado con un representante Corea que nos ha expuesto acerca de... Bueno, también Corea y Argentina son dos economías complementarias que tranquilamente proporcionan según la tecnología y el otro sí. Sí, sí hay que apuntar mucho a esos mercados. Entonces me dirán, y bueno, ¿en qué categoría entra Argentina y no entra ninguna? Estamos fuera. No, digo, definido de esta manera. No entramos porque nos falta la cabeza que piense qué es lo que tenemos que hacer en el comercio. Porque Argentina tendría que apuntar, y estoy analizando un poco, a cumplimentar, a cumplimentar al menos cinco requisitos para mejorar. O sea, porque hay que crear un entorno de negocios adecuado, no sirven solo las buenas intenciones. Esto está bueno para una declaración, Sí, crear confianza. Crear confianza. Obviamente la confianza requiere un tiempo. Entonces decimos, bueno, hay que hacer los deberes en casa. Y bueno, los economistas sí hay que implementar políticas para reducir los desequilibrios macroeconómicos, pero también estas políticas tienen que madurar. Claro, ustedes dicen que es fácil resolver los desequilibrios económicos, o sea que mejorar la tasa de inflación, esto obviamente no solo en lo que concierne al tema del impacto que puede tener el comercio exterior o la inversión, sino la vida cotidiana. Corregir los impuestos. El costo financiero, la presión tributaria, la elevación de la inversión. ¿Por qué? Piensen ustedes que Argentina exhibe una alta presión tributaria comparada con la región. Porque bueno, vamos a ir con la región porque hay una matriz común, por ahí resultaría en teoría más sencillo comparar la Argentina con sus países con los que comparten la región y tienen características. que si la presión tributaria baja, yo te doy un ejemplo, en San Luis está Motogus y fabricando motos, la empresa italiana. ¿Y por qué está en San Luis y no está en el resto de la Argentina? Porque tienen pensado en una presión tributaria. Exactamente, entonces por eso, y ahí trayendo colación como siempre hacemos. Y las hacen para exportar porque acá no se vende motogus. No es para el mercado interno, las hacen para afuera. Las economías regionales, como saben, lo hemos dicho siempre y vamos a seguir repitiéndolo porque yo creo que alguna vez alguien se va a hacer cuenta. Alguien se va a dar cuenta. Pero a la hora de producir y vender al exterior, enfrentan altos costos de producción. ¿Y qué te viene en mente? Te viene en mente los productores de ajo y cebolla en Mendoza, las de pera en manzana en Alto Valle, los cítricos en Tucumán, o sea, todos estos que de alguna manera tienen una cierta internacionalidad. Tema inflación, tema inflación dice que duro, es un golpe al bolsillo. Y vos fijate, abril va a ser un 9%. Piensen ustedes que pareciera hasta imposible en este contexto inflacionario, un contexto inflacionario que se remonta hace ya una década, no es de ayer el contexto inflacionario. No, no, y más también. Y tal vez más también, ¿no? ¿Cómo se hace para exportar en forma sostenida y sustentable en el tiempo? ¿Por qué? Porque ¿cómo se compite con competidores, valga la redundancia, que no tienen este problema inflacionario? Porque, como escuché el otro día, ¿a quién tiene este gran problema inflacionario? Tenemos Argentina, Venezuela y cuatro países africanos. Entonces, o sea, me refiero a precio no de las comodidades tradicionales, porque esos están fijados internacionalmente, no los fija la Argentina, sino a otro tipo de productos. Sí, el mercado de Estados Unidos lo fija. no resulta serio querer cambiar el precio cada seis meses. Entonces, van a negociar con otro país. El tema de la inflación es muy delicado, porque parece difícil abrirse a nuevos mercados, ser un proveedor previsible y porque, a ver, por ahí se necesitaría un economista que analizará esto, pero para bajar la inflación hay que reducir la que la causa que en parte es el déficit fiscal y cómo se hace para bajarlo sin provocar impactos políticos serios, ¿no? Sí, la inflación se convirtió en el gran cuco que ningún economista argentino en ejercicio de sus poderes ha podido resolver. Ha podido resolver. nadie. No, ni los del gobierno anterior, ni este gobierno, ni los que vayan a traer ahora, porque la inflación se convirtió como en la espina, es el sello argentino en este momento, en esta década, es nuestra, incapacidad de mantener una estabilidad y una previsibilidad en los precios que manejamos. Y además nadie tiene planes económicos, todos repiten recetas que ya se aplicaron, por lo tanto no salimos nunca del cajón en el que estamos metidos. No, no, y obviamente es preocupante porque siempre afecta a los que menos tienen, lamentablemente las crisis las pagan ellos, los que tienen los trabajadores que tienen la mayor propensión al consumo y obviamente casi nula propensión al ahorro, aparte que pagan mucho los servicios que disfrutan los demás porque es más el ingreso por impuesto indirecto que es atrás del consumo. Pero bueno, más allá de este contexto macroeconómico que solamente en forma muy breve lo estamos describiendo, pero digo... Sí, porque es muy complicado porque es muy complejo y bueno, tenemos también que mejorar lo que se llama el entorno mesoeconómico de las empresas exportadoras. ¿Qué es esto? Bueno, hay que generar proyectos, proyectos de infraestructura, mayores carreteras, puertos, telecomunicaciones, todo el punto de vista logístico, como ya dijimos. Recuperar los trenes, la flota fluvial. Recuperar los trenes, la flota, pero también uno dice bueno, voy a hacer un puerto y después resulta que haces un puerto de gran envergadura, gran tecnología, y no tenés barco. No, aparte que no tenés, aunque vinieran los internacionales, no tenés accesos. No. O los accesos que están no son los adecuados. O se colapsan. O se colapsan, o sea, aparte nosotros tenemos esta particularidad que en Buenos Aires está todo concentrado en todas estas inmediaciones. Por telicentrita. todas las terminales, el aeropuerto, todo el centro de la vida cotidiana de Buenos Aires y las seis de la tarde. No, y que todo venía al puerto de Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires es el barrio más caro de Buenos Aires. Y es el barrio más caro de Buenos Aires. No hay más puertos. Es cierto. Y bueno, después también está el tema de los recursos humanos. O sea, tenemos recursos humanos capacitados porque, bueno, la cuestión es la formación formal, el sistema educativo y estamos todos de acuerdo, pero después está todo lo no formal que son todas las actividades de capacitación, la mejora de las competencias laborales, las aptitudes profesionales, porque obviamente todo esto tiene que acompañar un proceso de esta envergadura. Entonces, dejemos de lado que hay casos muy puntuales de gente muy preparada que ha tenido oportunidad académicamente de hacerlo. Digo, inclusive, porque uno piensa, si hablamos de la industria naval, obviamente, uno piensa en el ingeniero naval que seguramente el proyecta, pero al mismo tiempo necesita de muchos auxiliares. Entonces, si queremos puntar a la construcción y todo demás, o sea, tenemos esos auxiliares, acá no estamos hablando de una formación universitaria de este año, por ahí, con una formación de meses de un año, podemos seguramente lo direccionar. Están trabajando en otras cosas, porque todos los que trabajaban en los grandes astilleros como Río Santiago, están trabajando en otras cosas, porque no tienen trabajo en el astillero. No, ciertamente, bueno, tenemos que pensar en la generación. Hay que recuperarlo, pero digo, cosas a tener en cuenta, porque uno lanza un proyecto desde la teoría y después de lo práctico tenés que ver si estás en condición desde el punto de vista empresarial de esta estructura para llevarlo adelante. Tenés tu gente, la tenés que traer de afuera como es. Y si es una oportunidad seguramente para formar, ¿no? Por otro lado, hay que brindar a las empresas internacionales servicios para que logren mayor competitividad e internacionalidad. O sea, como dijimos antes, Argentina cuenta con pocos exportadores. Dijimos que teníamos 9.000. Y para que ustedes entiendan qué poco es esto, pensemos a otros dos países muy importantes para la región, que son Brasil y México, ¿cuántos tienen? O sea, Brasil tiene 20.000 y México tiene 30.000. Que es mucho más chico que nosotros y que Brasil. No, y aparte de esos exportadores argentinos que son, que dijimos, estos 9.000, solo el 1%, solo el 1% exportan más de 100 millones de dólares anuales. O sea, miren qué bien concentrado que está. O sea, qué poco expandido que está el mercado. Y Argentina no. ¿Cómo? Argentina no. No, Argentina justamente en esos 9.000, solo el 1% de esos 9.000 exportadores que tiene la Argentina exportan más de 100 millones de dólares anuales. O sea, se concentra cada vez más abajo. O sea, que de los 9.000 exportan 90. Es una cosa lógica. Ese volumen de millones de dólares del que yo hablé. Hay 90 grosos. Claro. Entonces, bueno, ustedes dirán, sí, está bien, pero más allá de lo que la Argentina puede hacer por sí misma, es también uno espera, espera, alguna gracia. que espera, desespera. Pero bueno, más allá de esto, espera que la performance de los mercados externos ayude a la demanda de los productos argentinos, ¿no? Porque el comercio internacional, contrariamente a lo que se hizo en Argentina, creció en el 2017 y según las estadísticas se prevé que también lo hagan en el 2018. Entonces, aunque hay algunas recientes noticias que pueden un poco preocupar por estos posibles movimientos proteccionistas, activos, reactivos, por eso cuando hablábamos del G20 y este memorándum que salió, bueno, digamos, ustedes decían, sí, son todas declaraciones, parecen vacías contenidos, pero digamos, no hay una alarma de proteccionismo de alguno, por parte de alguno a menos no hubo una declaración en este sentido, ¿no? Sobre todo porque de quién, de quién uno puede sufrir una alarma proteccionista, de las potencias internacionales, eso es lo que más preocupa, ¿no? Sobre todo si se llevaban a cabo hechos de lo que surge de discurso reciente, aunque a veces estos pronósticos son medio revisados, ¿no? Como lo decíamos con Estados Unidos, ¿no? Un poco lanzo por un lado, por otro lado libero. Sí, es un tira y afloje extraño. Es un tira y afloje, ¿no? Sí, obviamente, como decíamos, hay que, no solo tenemos que tener buenos propósitos, hay que instaurar este entorno adecuado para que pueda florecer todo lo que estamos describiendo, y una cosa que preocupa también mucho, a ver, nos preocupa a nosotros internamente, tengo algunas fallas técnicas. No, pero te estás acostumbrando a la radio. No, te estoy acostumbrando, claro, porque estoy, no, pues siempre de la tensación porque siempre me han dicho como buena Tana que tengo el timbre de voz muy alto. Yo creo que no sé si necesitaría micrófono, pero me decía, bueno, malo, entonces me quedó siempre esta cosa de que si me acerco mucho el micrófono y empiezo a gritar que van a retumbar los oídos de los oyentes. No, para nada. Entonces, bueno, vos de tranquila. Es una cuestión mía que tengo que resolver, no sé si es de diván o qué, pero para ir redondeando porque, bueno, premia el tiempo y no es para discutir cuestiones que tienen que ver conmigo. Y, bueno, el tema de la conflictividad social. Esa es otra. La conflictividad social, obviamente, desalienta, ojo, no estoy entrando en el meollo de la cuestión de la conflictividad social, que no se entienda mal, y no estoy poniendo en discusión qué empuja la conflictividad social. Pero que la hay, la hay. Estoy diciendo que la conflictividad social, vamos a hablar del punto de vista de un empresario, que el empresario no tiene ni bandera política, ni nada, no tiene frontera, mira eso y dice, y le preocupa. Bueno, pero la verdad que un diagnóstico, un diagnóstico, tu obligación va a ser que por lo menos... No me carguen de obligación. No. No me carguen de obligación. Que te vuelvas el jueves que viene a seguir charlando del tema, y ahora rapidito, antes de caernos del programa, Diego, ¿qué nos vas a contar, Diego? Y vamos a recordar a los inmortales. Vamos a recordar a los inmortales. Y ganó Boca. Los Inmortales se presenta Historias de Hacer y Deol. Los Inmortales, el sabor de Buenos Aires en todas sus sucursales. La Base 746, Avenida Corrientes 1369, Paraná 1209, Mendoza 2330, y en Nordelta, Paseo de la Bahía, Bahía Grande. Hoy cumpliría 77 años Cacho Tirado. Nació el 5 de abril de 1941, falleció el 30 de mayo de 2007. Empezó a tocar la guitarra a los 4 años, le enseñaba a su papá y después, a los 7 ya ganó un premio actuando en una radio. A partir de ahí, comenzó a estudiar en serio y a los 16 años lo encontramos como solista en el Teatro Argentino de La Plata, en la Orquesta del Teatro. Después de allí, pasó al mítico quinteto de Astor Piazzola, tocó con Osvaldo Tarantino, Dino Saluz y Rodolfo Mederos y acompañó, al igual que Oscar alemán, a la Negra de Oro, a Josephine Baker, a la Venus de Ébano. Fue uno de los grandes. Creó y escribió y compuso para Joaquín Rodrigo un concierto para guitarra y orquesta sinfónica, concierto Tango Buenos Aires, que se estrenó en Bélgica en 1985. Cacho Tirao, Cacho Tirao, un grande, un maravilloso guitarrista que sin ninguna duda es un inmortal a través de su maravillosa digitación tocando la guitarra. Cacho Tirao, Sorba el Griego. Y con Sorba el Griego presentó Los Inmortales, leyenda del sabor en Buenos Aires. Y corriendo como Sorba el Griego por las montañas de Atenea, nos vamos, Carboné. Nos vamos, nos vamos bailando, bailando como Sorba el Griego. Bueno, pero me quedé con las ganas. Eso bueno. La semana que viene te lo paso de vuelta. Bueno. Nos vemos. Hasta mañana, que Dios los bendiga. Auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAES. Sede en Moreno 939, primer piso Capital Federal. Domicilio Legal Bolívar 430, quinto piso. Auspicia Realidad 2018. Los Inmortales. Una leyenda del sabor en Buenos Aires. Aerial com Universidad de Cabotaje. Un saludo en qué lucha y PETE. Escržen,